Por tanto, duro golpe del entorno de Messi a Gerard Piqué por la salida de la pulga del Barcelona. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain sin más dilación. Vamos a hablar de Leo Messi con dos noticias. La primera, un maravilloso gesto del crack de Rosario. Así como objetos de Sadio Mane y anteojos de la cantante Jims, se esperaba recaudar 2 millones de euros. Messi eligió un traje, pero sin corbata. Rokuso por su parte optó por un traje coral con un top blanco y sandalias y compartió el look de ambos en una publicación en sus redes sociales. Las parejas de Fideo y Lea también estuvieron muy elegantes. Neymar y Mbappé, junto a otros jugadores del equipo que dirige Mauricio Pochettino, también estuvieron en la cena. El Paris Saint-Germain jugará ante el Montpellier de visitantes el próximo sábado a las 16 horas y el sábado siguiente será local ante el Mets. Después, los tres se deberían incorporar a la selección argentina que el 1 de junio enfrentará a Italia en Londres por la final entre los campeones de confederaciones. Seguimos hablando de Leo Messi y vamos a ver en concreto el comentario de un amigo de la pulga, a Piqué, que ha dejado a todos sorprendidos en las redes sociales. La salida de Leo Messi del Barcelona fue traumática para aficionados y compañeros. Uno de ellos, Gerard Piqué, aseguró en público que lloró por esta despedida. Pero un amigo de la familia del argentino tildó sus declaraciones de falsas e hipócritas. Se trata de Alfonso Aguilera Rosique, que publicó una story de Instagram con una captura de una noticia del diario Sport y una crítica muy dura al central. El titular compartido rezaba, Piqué, lloré cuando Messi se fue del Barça. La respuesta de Aguilera fue la siguiente. Gerard Piqué citó su cuenta para que le llegara una notificación. Eres tan falso y pavero que no solo lloraste, sino que le dijiste al mediocre de Joan Laporta. También le mencionó que si quería construir un equipo ganador debía vender a Leo Messi con mención a su perfil de nuevo. Ese mismo Messi que te rescató del Zaragoza cuando nadie te quería por rencoroso, envidioso y mal compañero, añadió. Se refería a la etapa como cedido que el zaguero pasó en la Romareda cuando aún era tan solo una promesa de la masía. Unos años más tarde se convertía en una pieza clave en el esquema azulgrana. En todo caso, la filípica de Aguilera causó un gran estupor en las redes sociales. Muchos aficionados se han preguntado si la relación entre Messi y Piqué ha sido realmente buena estos años o que ha podido pasar entre ambos para que el español, si es que las acusaciones de Aguilera son reales, le recomendará a Laporta que vendiera a una leyenda del club. Y es que aquí podéis ver la respuesta de este amigo de Leo Messi a las palabras de Gerard Piqué donde decía que lloró. Confesó el central del Barcelona que lloró con la salida de Messi y le responde de esta manera. Aquí ya podéis ver, Gerard Piqué eres tan falso y pavero que no solo no lloraste, sino que le dijiste al mediocre de Laporta que si quería construir un equipo ganador debía vender a Leo Messi. Que te rescató del Zaragoza cuando nadie te quería por rencoroso, envidioso y mal compañero. Estas son las palabras de Alfonso Aguilera, amigo de la familia de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y es que a pesar de que podría salir del PSG este verano, ha posado con la camiseta de la temporada 22-23 del equipo parisino. Kylian Mbappé ha vuelto a ser protagonista un día más. El futbolista del Paris Saint-Germain acaba contrato y aún no ha decidido, al menos públicamente, que va a ser el próximo curso. Indicó le parecían que el delantero posó con la camiseta del conjunto galo de la próxima temporada, lo que pudo ser un gesto de su posible renovación en el Parque de los Príncipes. Dicho entrenamiento, al que solo pudieron asistir unas pocas personas, sirvió como reclamo mandado por el Departamento de Comunicación de Marketing del club. En la sesión estuvieron otros deportistas como el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick o el motociclista Fabio Cuartártaro. Teniendo en cuenta que Kylian Mbappé acaba contrato el próximo 30 de junio y aún no se ha pronunciado sobre su futuro, sorprende que el francés se haya puesto la camiseta de la próxima temporada. Vamos a hablar ahora de la última confesión de Ángel Di María. El futuro de Ángel Di María en el Paris Saint Germain sigue siendo incierto. El atacante argentino acaba contrato y será agente libre a partir de julio, pero está abierto a seguir un año más. Su continuidad y otros temas acerca de su carrera deportiva fueron tocados en una charla que tuvo en Radio Urbana. Respecto al reciente título liguero con el cuadro parisino, Di María se mostró orgulloso. Estoy contento aquí por volver a ganar el campeonato. Llevo 7 años y haberla ganado 5 veces es algo importante para mí. Luego explicó su plan de futuro en cuanto a lo futbolístico. La idea es seguir un año más en Europa y después volver a Argentina. Ya sabemos cómo es el fútbol y hay que ir año tras año viendo cómo va todo, explicó el ex del Real Madrid. A continuación explicó dos de sus peores episodios vividos como jugador profesional. Lloré un montón de veces por frustración. La peor fue en la final del Mundial 2014. Perderla y no poder jugar fue lo más duro que me pasó. Luego la lesión que sufrí en la Copa América 2016 me dolió mucho. Me mató psicológicamente. Estaba casi muerto. Fue durísimo y no pude soportarlo, reveló. Respecto al Mundial de Qatar, el extremo fue positivo. Haber ganado la Copa te da esa ilusión, esas ganas de que ya llegue al Mundial. Cada vez jugamos mejor y eso es lo principal. Sería mi cuarto Mundial. Estamos con esa alegría de que las cosas van de una manera excepcional y hace mucho tiempo que no pasaba. Hay que disfrutarlo nosotros y la gente. Por último se refirió a los pitos de los hinchas parisinos a su amigo Leo Messi. Es difícil de creer, pero los ultras son exigentes. Ven figuras y que te quedas fuera de la Champions es normal que se enfade. Leo no le da importancia, es un detalle. Es fútbol y sabemos que es así. Lo importante es que nosotros seamos fuertes de cabeza. Vamos a hablar ahora del posible sustituto de Mauricio Pochettino al frente del equipo la próxima temporada. La estancia de Mauricio Pochettino en el Paris Saint-Germain tiene fecha de caducidad. El entrenador argentino no seguirá la próxima temporada en el cuadro parisino salvo sorpresa. Su mala sintonía con la dirección deportiva y el fracaso en la Champions League dejaron su puesto más que sentenciado. En el baile de posibles sustitutos sonó con fuerza el nombre de Zinedine Zidane. Sin embargo, el galo está esperando a la selección francesa, su objetivo primordial. Tal es su deseo que estaría dispuesto a esperar el desenlace del Mundial de Qatar para dar el salto con la absoluta de los bleus. Ante esta situación, mundo deportivo sacó a la luz el nombre de otro preparador que suena en el seno del conjunto de la capital de Francia. Este no es otro que Marcelo Gallardo, actual preparador del River Plate y vigente campeón de la Liga Profesional Argentina con el millonario. El de Buenos Aires, que ya jugó en el Paris Saint Germain entre 2007 y 2008, está en la lista de Leonardo. Su trabajo en su país natal ha hecho dotarle de un prestigio importante que hace presagiar que tarde o temprano acabará probando la experiencia en el viejo continente. Además, defendió hace poco las críticas a su compatriota Leo Messi. Nosotros en Argentina también maltratamos bastante a Leo antes de que renunciara a la selección, aunque gracias a Dios se arrepintió y volvió. No nos hagamos ahora los patriotas, tengamos memoria también. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!